Hola a todos, soy Juan Francisco Berquemeyer, socio del estudio Mario Castillo Freire Abogados, y el día de hoy me gustaría hablar brevemente sobre qué es y para qué sirve un laudo parcial. Como se sabe, un laudo es una decisión del árbitro o del lunar arbitral que resuelve de manera definitiva una controversia para las partes. Si bien es usual que el tribunal arbitral resuelva todas las controversias entre las partes mediante un único laudo final, no es extraño que el tribunal decida resolver algunos aspectos de la controversia mediante uno o varios laudos parciales. De hecho, dicha posibilidad se encuentra expresamente contemplada en el artículo 54 de nuestra ley de arbitraje, aprobada por el decreto legislativo 1071, el cual señala que el tribunal arbitral podrá decidir la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como lo estime necesario. Otro tanto ocurre con los principales centros de arbitraje del Perú, como el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el de la Cámara de Comercio Peruano-Americana AMCHAM y el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC entre varios a nivel nacional. Pero, ¿qué sentido o utilidad tiene el laudo parcial? En líneas generales podemos decir que el laudo parcial tendrá sentido siempre que la controversia o controversias que se resuelven mediante el mismo signifique una eficiencia procesal en términos de ahorro de tiempo y dinero para las partes. Veamos algunos ejemplos típicos que se presentan en la casuística. Un caso típico en donde se justificaría la expedición de un laudo parcial es cuando alguna de las partes ha deducido una excepción en donde se cuestiona la competencia del tribunal para resolver la controversia. Esto ocurre cuando una parte considera que el tribunal no se encuentra legalmente habilitado para resolver la controversia, lo que podría ocurrir, por ejemplo, porque se cuestiona la validez del convenio arbitral involucrado. No tendría, pues, sentido económico alguno que el tribunal permita que el proceso siga adelante con todo el costo en abogados y gastos arbitrales que ello implica. Además de tiempo y energías, para que finalmente, luego de varios meses o quizá incluso años, se decía que el tribunal no tenía competencia y, por tanto, todo lo actuado es nulo. Lo más sano, en un caso así, sería que el tribunal proceda antes que nada a analizar y pronunciarse acerca de su competencia mediante un laudo parcial para así seguir adelante con un proceso ya saneado. Otro ejemplo típico en donde resulta conveniente recumplir a la emisión de un laudo parcial es cuando una de las partes pide a la otra una indemnización importante por motivo de esa responsabilidad civil contra el pueblo. En estos casos, lo recomendable es realizar lo que se conoce como una bifurcación de proceso, para que el tribunal y las partes, en un primer momento, centren el debate y la actividad probatoria en determinar la existencia o no de responsabilidad civil. Y recién luego de ello, una vez que se determine la existencia de esta mesa de un laudo parcial, se proceda en un segundo momento a debatir y producir pruebas sobre el monto del dueño ocasionado por el incumplimiento contractual. Nuevamente, no tendría sentido económico que el tribunal y las partes dediquen tiempo y esfuerzo para establecer la cuantía de un daño si es que al final el tribunal podría decir que no existió dicho daño o que no hay obligación legal alguna de indemnizarlo. Como se ve, la posibilidad de emitir un laudo parcial puede resultar sumamente beneficiosa para las partes como para el tribunal arbitral, siempre que con ello se evite el riesgo de desperdiciar tiempo y esfuerzo económico para las partes. Síguenos en Facebook y en nuestra página web para que conozcas a nuestro equipo de abogados y puedas acceder a más videos como este. Muchas gracias.